¿Qué es la oposición de la oposición? ¿Qué es la oposición de la oposición de la oposición? que se han anunciado en la parte territorial nos importaba mucho y bueno, algunas de estas preocupaciones que hemos trasladado a las autoridades son compartidas nos han dicho que están trabajando en eso y algunos temas como el tema recursos humanos o el tema de faltante de medicamentos ha habido un reconocimiento de dificultades que se presentan en esta gestión, es parte de lo que intentamos trasladar y además trasladar desde el principio el objetivo de estos llamados, que tienen que ver justamente con esa búsqueda de diálogo necesario y de contralor. Nosotros vamos a acompañar este proceso porque es parte de nuestra responsabilidad política, pero también vamos a ejercer el contralor de que se cumplan con sortear estas dificultades que puedan existir. Sandra, esta mañana Jorge Bermúdez, dirigente principal de la FUS, bueno, se arrimó a la Comisión de Salud, por llamarlo de alguna manera, en palabras de él, Guido Manini Ríos se opuso a que él pudiera conversar y se pudiera tener un acercamiento con la Comisión. ¿Qué fue lo que sucedió puntualmente esta mañana? Y bueno, ¿cómo ve este hecho? También Bermúdez allí manifestó que hay muchísimas dudas sobre el plan de vacunación, por ejemplo. En realidad fue enviada una nota por parte de la Federación Uruguaya de la Salud a la Comisión y hay un trámite que existe, que es un trámite parlamentario, que entendemos si es burocrático. Es más, hoy en alguna medida nosotros propusimos que si estaban acá los trabajadores estábamos dispuestos a recibirlos, pero también es potestad del propio presidente el manifestar, y además lo habló con los integrantes de la Federación, que se preparara de alguna manera lo que va a ser el recibimiento que quedó fijado para el día 10 de febrero donde se va a estar recibiendo esta delegación. Nosotros también hemos transmitido a los integrantes de la Federación que como bancada estamos dispuestos a recibirlos, pero bueno, está dentro de las potestades que tiene en este caso el presidente, que dialogó con los trabajadores y que en alguna medida manifestó la necesidad de preparar esto. Sabemos que sí puede tornarse un tema democrático debido a las urgencias que se entiende hay por parte de los trabajadores, pero está dentro de las potestades que se manifiestan. Sandra, Micaela Milgar manifestó más temprano que las mujeres del Frente Amplio están trabajando y también se van a sumar a la investigación de la muerte de una mujer por un aborto legal. Bueno, ¿cuáles serían los pasos a seguir y cómo está trabajando a la bancada Frente Amplista en este tema? Precisamente estamos trabajando sobre el tema. Nosotros tuvimos de primera mano noticias de esta situación que me hizo mujer, una de las organizaciones que trabaja en el ámbito de las cuestiones de género y en este caso lamentablemente que culmina con una muerte. Estamos trabajando, creo que es un tema muy delicado, por lo tanto vamos a seguir profundizando primero que nada en cada uno de los detalles que llegaron a esta triste culminación que termina con una vida joven, pero también vamos a estar muy atentos a lo que sucede. A veces lo que sucede en los territorios y fundamentalmente en el interior de nuestro país es tremendo porque a veces tiene que ver con los propios, digamos, idiosincrasia y usos sociales que nosotras como mujeres Frente Amplistas, pero como mujeres integrantes de la sociedad uruguaya, tenemos la obligación de hacer un seguimiento de hablar mucho con las mujeres en el territorio y creo que hay toda una riqueza en materia de derechos adquiridos, conquistados, de conocimiento que no podemos perder. Entonces estamos dispuestas a ir al fondo, acompañar primero que nada a las familias que de alguna manera están afectadas por este hecho lamentable, pero profundizar en lo que llevó a que se culminara de esta forma tan triste.